Muy buenos días, gracias por comenzar la semana con NX, esta es la información más importante. Y este lunes comienza el censo para llevar la salud casa por casa, un nuevo programa implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum. A través de un cuestionario se va a determinar el esquema de atención personalizado para cada uno de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Luego de lamentar el fallecimiento de Ifigenia Martínez, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como deleznable que se haya insinuado que se hubiera forzado la salida del hospital de la presidenta de la Cámara de Diputados para asistir a su toma de protesta el 1 de octubre. Milton se intensificó categoría 4, se localiza a 190 kilómetros de Celestum y a 240 kilómetros de Yucatán, aunque no se prevé que toque tierra en México, va a ocasionar lluvias torrenciales en Campeche y Yucatán, intensas en Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz, así como fuertes en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala. En un escenario de máximo tensión en Medio Oriente se conmemora un año del comienzo de la invasión a Gaza, se contabilizan más de 42.000 palestinos muertos y el 96% de la población gazatíe está al borde de la hambruna tras este año de ataques por parte del ejército de Israel. Donald Trump regresó a Pensilvania, donde sufrido atentado comenzó su discurso con la frase como estaba diciendo, justo donde iba cuando lo interrumpió un disparo que recibió en la oreja el pasado 13 de julio.